Auspicia en este micro Lote Joven 0800-345-0506 www.lotejoven.com.ar Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro de los cordobeses Losada Viajes www.losadaviajes.com Grupo Edisur Desarrollando Ciudad 0800-888-3347 Bienvenidos Economía para no economistas Te acerca claves para comprender Lo que ocurre en la economía con Gastón Utreva Los canjes de deuda de 2005 y 2010 Incluyeron títulos que realizan pagos anuales Solo cuando el crecimiento económico Es superior al 3,26% Esos son los famosos cupones del PBI Los datos oficiales Apuntaban a un crecimiento Durante 2013 De alrededor del 5% Y el gobierno nacional Venía planteando que aplicaría La nueva metodología de cálculo Desde 2014 en adelante Excluyendo al año 2013 Sin embargo la semana pasada Index sorprendió Publicando un dato oficial de 3% Con la nueva metodología para 2013 Y de esta forma El gobierno nacional Se ahorra casi 3.500 millones de dólares En concepto de pago Por los cupones del PBI Si bien es cierto Que la economía creció Durante el año pasado 3% menos Y por lo tanto No corresponde ese pago La utilización Bastante arbitraria De las estadísticas oficiales Que hace el gobierno nacional Complica la recuperación De la credibilidad En las estadísticas del INDEP Martes y jueves Economía para no economistas Claves de análisis económico En 90 segundos ¡Suscríbete al canal!